¿Qué, qué, qué, La Pone Loca? ¿Qué, qué, qué, La Pone Loca? ¿Qué, qué, con pan de Sousa? Hey, otro capítulo de La Pone Loca con una tremenda invitada hoy, paisana mía, gracias a todos los que nos ven por la plataforma de Venezuela News. Estamos muy felices porque La Pone Loca se ha convertido, bueno, en una vitrina para que todos estos artistas que vienen a conversar con nosotros se expresen, traigan su música, no solamente estamos con músicos, también, bueno, personalidades de aquí de Venezuela, pero, como siempre, tratando de mostrar una ventana para que todos estos artistas venezolanos de alguna forma hablen, se expresen, digan grosería, lo que les dé la gana. Hoy tenemos una malandrita, pero tenemos que hablar del malandreo en una forma muy buena porque es un estilo de vida, si se puede decir, o un tipo de filosofía que ella quiere mostrar con su música y con su expresión artística. Mari la carajita, me aplauso, chau, muchachos. ¿Qué tal, Mari? ¿Cómo estás? Muy bien. Bienvenida, bienvenida. Tenía mucho tiempo queriendo hablar contigo por lo mismo, porque venimos, nacimos en una ciudad muy bonita, turísticamente hablando y con su gente y tenemos esa esencia bien sabrosa de que a veces la gente nos dice, no, estos son unos pueblerinos, pero en realidad nosotros sentimos el orgullo y cuando escuchamos tu música sentimos el orgullo de ser cumanés. Bienvenida, Mari. No, muchas gracias de Pan a Pan por la plataforma, ¿sabes? No tenía ni idea de que tú también eras de Cumaná. Claro, bueno, bueno. Me sorprendió full porque he conocido poca gente por acá, ¿no? Sí. Que sea de allá. A pesar que, bueno, todos mis amigos de la infancia de allá de Cumaná ya no están ni siquiera en Cumaná, ¿sabes? Regados por el mundo y me he topado con pocos. Entonces, cuando hablo con alguno, que por ejemplo, ahorita me dijiste, no, yo pasaba por Feia Alegría, yo estudié Feia Alegría, cuarto, quinto, tal, año, y yo pasaba todos los días por ahí. Entonces, obviamente, es como una camaradería ahí. Pudimos haber coincidido alguna vez en la vida y no sabíamos. Y ni siquiera nos dimos cuenta, exactamente. No sabíamos. Mari, mira, no sé si sabes de dónde viene la palabra carajo, pero, y los que no lo saben, se los voy a explicar. El carajo era una parte de un barco, eso sí lo he escuchado. No, no, no. Que ahí los que se portaban mal en el barco, cuando, bueno, ya esto es en la época de hace tiempo, se portaban mal, era la punta del barco, y ahí es donde te mandaban al carajo. Entonces, eras como una persona, era una persona como que se portaba mal. Eso se fue definiendo y se fue como que cambiando con el tiempo. Y cuando te, cuando, la primera vez que vi yo, dios, Mari, la carajita. O sea, pero esta chama se siente orgullosa de ser la carajita. Eso de ser la carajita es una actitud frente a la vida, es una filosofía. Más que una grosería. Bueno, te voy a explicar que, ¿de dónde viene eso? Esa es una historia que amo contar, porque, a ver, yo desde muy chiquita, yo empecé con la ejecución instrumental, con el cuatro. Mi abuela vio, ¿sabes? Mi interés, me metió en clases de cuatro. Y aprendí. Ok. Y tuve la oportunidad de ir a estos festivales intercolegiales, ¿sabes? De allá, de hecho, me trajeron para acá, para Caracas una vez. Toqué en Teresa Carreño, de chiquita. O sea, como que tenía, tenía un fuerte. Fuiste absorbiendo, claro. Y una vez en el público, una señora, yo tocaba muy rústico, honestamente. O sea, tocaba muy fuerte para mi edad, yo tenía como ocho años. Y una señora en el público dijo algo así como que, esa carajita toca como un hombre. Ah, ok, ok, ok. Como igualando la fuerza de una niña a la fuerza de un hombre. Ok. Eso, lejos de ofenderme, a mi mamá sí le chocó mucho. Sí. Pero a mí, yo lo tomé por otro lado. Yo dije, ey, esta señora está igualando la fuerza de una carajita. Lo que decía la señora era como una connotación de tu rudeza al tocar. De mi fuerza. Exactamente. Claro, sonaba fuerte el cuatro, ¿me entiendes? Entonces, yo lo tomé por allí y yo dije, ey, esta señora está igualando la fuerza de un hombre a la fuerza de una carajita. Sí, exacto. Esa carajita, tal cosa. Entonces, para mí fue como, ey, la carajita. Entonces, escribí una canción. Ok. Se llamaba La Carajita. Haciendo alusión a esa fuerza, ¿no? Este, no salió la canción al final, pero tuvo, me dio esa inspiración de cambiar al usuario de Instagram. Y a partir de ese momento, pande, la carajita. Y si supieras que el venezolano se identifica de verdad, al momento que lo explicas de esta manera, obviamente se van a identificar más. Cuando decimos carajita, chamo, o sea, usamos palabras venezolanas, creo que te identifican sobre todo. Y sobre todo, que el carajo, la gente lo toma como oriental. Nosotros decimos carajo en toda Venezuela. Claro. Pero allá es carajo, esa vaina es oriental. Nosotros, cuando escuchamos tu música, al principio, fíjate que yo pongo el ejemplo de Calle 13, que comenzó con Atrévete, que era una canción como que medio vulgar, hablando, qué sé yo, tú sabes. Y luego fue suavizando y convertirse en algo social. Que yo creo que es como que el tipo lo iba metiendo con vaselina y después fue como que, ah, esto es lo que yo quiero decir, vamos a cantar en Latinoamérica. ¿Tú crees que lograste eso? Porque cuando la gente entra por primera vez a tu plataforma, me tiene la cuca excited. Y dicen, no, esto es una grosera. Y después viene con el montonón de temas que sacaste, que ya es una cosa más del corazón. Claro. ¿Tú crees que te lograste meter a la gente así con esa fórmula? Yo creo que más que una fórmula, fue un proceso que fluyó. Ok. Cuchi, yo, bueno, cada canción que yo he hecho, recuerda que yo no sé si tú estás claro, pero yo empecé hace dos años, incluso a producir, ¿sabes? Y antes de este tema que te acabo de nombrar, ya habías sacado temas. Sí, y de hecho, por eso se ve tan irregular, porque es también este proceso de encontrarme, ¿me entiendes? Entonces, Cuchi fue totalmente un experimento. Sí. De hecho, yo no siquiera sé qué género es Cuchi. ¿Sabes? O sea, es literalmente un invento, un experimento de mi parte como productora. Sí, porque no eras una reggaetonera cantando Cuchi, ni eras una salsera cantando Cuchi. Eras tú experimentando con tu compañero también que sale en el tema, y eran los dos ahí experimentando. Exacto. Entonces, nada, con Cuchi pasó este fenómeno de la viralización. Bueno, gracias a Dios, porque hay mucha gente que tiene mucho tiempo en esto y quizá no logra esa viralización. Yo, gracias a Dios, la tuve con una canción y con mi proceso de experimentar, ¿me entiendes? Entonces, cuando sale Malandra, sale Yo soy artista, no tu mamá, que son canciones que tienen un contenido, y además un compromiso folclórico. Sí, exacto. Obviamente, se ve el proceso de mi parte, ¿no? De crecer. Entonces, es una evolución y pues yo creo que ni siquiera fue, es lo que te digo, no es una fórmula, es mi proceso real, ¿sabes? Ok. Aprender e ir evolucionando. Te montaste sobre tu propia ola, por así decirlo. Ah, sí, evolucioné, vamos a decirlo así. Nosotros tenemos en Venezuela siempre unos conceptos de que, mira, los artistas no ayudan, ¿cómo hago? Porque si todo el mundo está cantando reggaetón, todo el mundo es como que lo mismo, y vengo yo con algo diferente. Y fíjate que vemos en las redes un artista que ha estado en crecimiento como Noré, y de alguna forma Noré llega a tu vida, no sé cómo se conocieron, no sé cómo cayeron juntos, y él viene y te ayuda y da ese ejemplo sin ni siquiera decirlo. O sea, mucha gente lo dice de boca, pero él de verdad ha estado ayudando y apoyando, no solamente talentos como tú, muchísima gente, pero ¿qué tan fundamental fue ese apoyo para tu crecimiento? Bueno, el apoyo de Noré más que, yo diría que profesional, fue muy personal. Ok. Yo, bueno, Noré, yo he escrito todas mis canciones, he producido todos mis temas, ¿sabes? El apoyo de Noré no ha sido tanto musical, ha sido más personal. Anímico, podría decir. Sí, moral, realmente. Mi salida de Comaná, por ejemplo, tú estás claro, Comaná tiene una dinámica de pueblo, y entrar a la dinámica de la ciudad a veces es complicado, entonces, bueno, Noré tuvo una participación como de un hermano mayor en ese aspecto, ¿no? Claro. A pesar que yo, pues, he escrito todos mis temas y todo lo que se ha visto de mi carrera ha sido, bueno, por mi propia cuenta, ¿no? Este, pero sí, por supuesto, y no solamente de Noré, de muchos otros artistas, por ejemplo, bueno, en el caso de Acapella también, que me dio ese empujón y ese apoyo en el lado del rap, ¿no? Sí. Este, y sí, y mis amigos, por ejemplo, Paola, que está por allá atrás, que me acompaña a todas partes, Pacholay y Efra, que han sido, pues, apoyo fundamental en la creación de mi proyecto, ¿no? No, y en la creación de la identidad, porque hay gente que tiene que entenderte también, puedes escuchar la música, puedes, pero fíjate que tiene que entenderte, y tú lo explicas muy bien, tú metes tambores, tú metes cuatro, tú metes cosas, y no es que la gente le escuche nada, tú estás explicando ahí que es una vaina venezolana sobre mi letra también. Sí. Por ejemplo, esa misma actitud de la carajita, que, por ejemplo, estaba viendo en las redes sociales que hicieron como un tipo de club de fan, pero se llama que malandras argentinas. Sí, sí. El malandreo a la manera en que tú lo expones es un malandreo bonito, es un malandreo más de superación, más de, vengo del barrio, vengo de un pueblo, pero soy malandra porque soy una dura. Igual como la señora lo decía, lo de carajita, que eras una dura. Es una filosofía. Es una manera de ver la vida más allá del acto de delinquir, ¿sí me entiendes? O sea, no tiene nada que ver con esto, es más una manera de que, bueno, yo siento que lo que sale del barrio a mí me inspira mucho porque, obviamente, bueno, sabemos que incluso la música viene de allí, ¿sabes? Total. Es una filosofía de ser capaz, aunque todo es cuesta arriba, ¿sí me entiendes? Nada, yo pues con el tema, con malandra, por ejemplo, yo soy una malandra doliente, yo soy una malandra que siente. Este coro tiene mucho que ver con eso, ¿no? De que, hey, yo me veo de una manera, pero pienso de otra y siento de otra. Entonces, nada, es una filosofía. Obviamente, la gente muchas veces no lo entiende. Exacto. Y yo siento muchas veces que, bueno, que nadie es profeta en su tiempo, ¿no? Quizá yo estoy diciendo algo que la gente no lo va a entender ahora. A mí me parece muy valiente de tu parte que tú expliques, porque los artistas, a veces en Venezuela, muchas veces quieren ser famosos, quieren que todo sea inmediato. Tú has explicado con el tiempo y eso ha traído nuevos seguidores a tu carrera y a tu música, porque tú te has dado la manera de explicar tu proceso creativo y no todo el tiempo, o no todos los artistas se toman tu vez. O unos artistas élites y te sacan el tema y ya, y fin, y si lo pegaron bien, y si no también. Tú has explicado de qué se trata tu malandreo, tu carajiteo, toda tu actitud. Y en tu proceso creativo vimos que, por ejemplo, hiciste una portada en estos días y sacaste lo de John Mico, que todo el mundo como que, ay, se copió y tal. Y yo, no, era tú que lo habías hecho al principio. Y fíjate que un artista que está sonando en el mundo lo había pensado también. ¿Crees que en Venezuela hace falta algo para que eso ocurra también? O sea, para que artistas como Marilacarajita también sean tan grandes que, Mariko, pienso igual que tú, a pesar de que tú eres súper famosa. Yo estaba en Cumana y pensé esta portada. Yo creo que también es algo generacional. O sea, nosotros, bueno, yo como hija de internet, me siento muy identificada con otros que son hijos de internet también, ¿sabes? Porque, bueno, yo creo que la fuente de inspiración es la misma muchas veces y conecta, ¿sabes? Por lo menos en el caso de John Mico yo ni siquiera la conozco, imagínate. Claro, pero la escuchas. Sí, sí la escucho, la escucho. Fíjate que estabas alejado. O sea, no eres la súper fanática de John Mico. Exacto. Pero tenía como que esa referencia. Es inevitable escuchar a John Mico, ¿sabes? Está súper pegada. Exacto. Y pues me identifico mucho también con las letras, ¿sabes? De ella. Pero sí, quizá no es la artista número uno en mi playlist, ¿me entiendes? Ajá, exacto. Entonces, qué loco que conecté con ella en eso. Pero nada, sí es generacional totalmente. Ahora tú me preguntas qué hace falta aquí. Nada, yo creo que también por los mismos bajones que hemos tenido en el país, siento que estamos retrasados como 10 años. O sea, entonces a nosotros, a los artistas de ahora, nos toca hacer industria, ¿no? Es como una industria endógena dentro de los mismos artistas. Sí, es como que nos toca crearlo y abrirle la puerta a alguien que venga detrás. Y yo lo he dicho mucho, quizá, bueno, no soy yo, a lo mejor es un chamito o una chamita que viene detrás de mí. Sí, puede ser. Por eso hay que hacer las cosas bien. Otros carajitos más. Exactamente. O hubo otras carajitas más. Exactamente. ¿Tú crees que tú vas contra la corriente? Así lo veo yo cuando yo escucho a Mariela Careta y yo digo, coño, todo el mundo está haciendo una vaina, esta pana me agrada porque aparte de que la esencia de donde yo vengo, obviamente me absorbe. Yo digo, coño, viene de Cumaná, qué re hecho, está, qué sabroso. Y crees que vas en contra del oleaje, de la tendencia o va a llegar un momento en que a Mariela Careta, coño, la vamos a firmar y vamos a convertirla en una reggaetonera. ¿Tú aceptarías? O sea, ¿cómo te sientes? ¿Cómo asumirías todo eso? No, yo siento que a mí, bueno, obviamente es un trabajo en equipo y siempre, siempre esto, bueno, va a ser un negocio, ¿no? O sea, y siempre va a ser así. Pero yo creo que yo he tenido la bendición de hacer lo que me ha dado la gana. Exacto. Y ese ha sido siempre mi, a ver, yo empecé como artista independiente, ahorita mismo acabo de firmar con una disquera y firmé con ellos precisamente porque creen en mi loquera. Es que ahí donde está la vaina, que hay venezolanos experimentando demasiado, Mari, y no los dejan y los convierten en algo en vez de convertirlo en alguien. O sea, alguien con una esencia propia y tú lo estás logrando ahorita. Bueno, gracias a Dios y yo siento que encontré esta gente que me apoya, este equipo que me apoya y que desarrollan mi proyecto en base a mis ideas. A tu concepto. Sí. Entonces, nada, todo parte de mí y el resto pues banca, ¿me entiendes? Cree, apoya. Entonces, esa es la, yo creo que esa es la fórmula que tú dices. Tienes, tienes un top de artistas, puede ser venezolano o no, pero me gustaría que fuera venezolano como para que la gente también conozca un poco más de, mira, pero yo no escucho lo que ustedes escuchan. Tienes un top 5 de artistas venezolanos que escuches o que quisieras grabar con ellos también, que no lo hayas logrado todavía. Ok. No importa el orden del 5 al 1 o no el 5, nómbrame 5. Simón Díaz, pero obviamente lo puedo grabar con él. Lo tengo tatuado. Increíble. El día es un grande. Bueno, de hecho yo escribí un tema que se llama Tonada del Callejero, inspirada en Tonada de Luna llena. Ok. Perfecto. No ha salido, pero la toqué en los premios Pepsi, por cierto. Ajá. Y es una locura ese tema. No ha salido, es una canción fantasma, pero ahí está. Simón Díaz. Simón Díaz. A ver, otro artista venezolano. ¿Te gusta la salsa? ¿Te gusta? Car de León. El maestro. Por supuesto. El maestro. A ver, yo creo que esos dos, ¿oíste? Tú dices que son como que la mayor referencia. Sí, a nivel venezolano sí. A ver, de resto yo recuerdo que la primera canción que escuché en mi vida fue una de Alejandro Sanz. Imagínate. Entonces, yo tengo como un bagaje muy amplio, ¿sabes? De muchos artistas que no necesariamente son venezolanos, pero yo me acuerdo de haber escuchado No es lo mismo de Alejandro Sanz, que empieza con unas baterías. Ajá. Y era como un EP chiquitico que venía de regalo en una tarjeta de prepago de... Sí, claro, vale, que venía en la tarjetica. Sí, que compró mi mamá y me dio el disco de Alejandro Sanz y la primera canción era No es lo mismo. Y así pues con muchos artistas. Entonces ahí van tres. Ese es mi top tres. Simón Díaz, Oscar de León y Alejandro Sanz, puro caballo. Mira, te ha tocado, ya has tocado muchísimo en vivo frente a miles de personas. Te vimos cantando. Para mí el momento más importante de un juego, de algún deporte, para mí es el himno. Y mucha gente coincide conmigo, siempre lo hemos hablado. Y te vimos frente a 40 mil personas en el Monumental Simón Bolívar cantando el himno nacional. Me parece importante que digas tu apreciación sobre eso, porque te eligieron a ti, fuiste la indicada para cantar el himno nacional, ni siquiera teniendo dos años de carrera, y te eligieron a ti. ¿Qué significó? Porque me parece importantísimo verlo en ese estadio que es referencia en el mundo. Bueno, mira, fue un honor tan grande, pero al mismo tiempo fue como que yo no me, yo no... ¿No lo creías? No, como que no pensé que era tan grande realmente. O sea, era grande, pero lo internalicé después. Al principio fue como todos los días, levantarme, ir al colegio y cantar el himno. ¿Sí me entiendes? Total. Cantar el himno de mi país, o sea, algo cotidiano. Pero después que yo estaba allí y que salí del momento, yo me di cuenta, hey, son 40 mil personas. Es el himno de mi país, es un juego de béisbol, ya va. ¿Sabes? Entonces agradezco no haber internalizado lo grande que era antes de salir, porque me habría puesto muy nerviosa. Igual no me iba a equivocar porque me sé el himno de arriba a abajo. Pero, ¿sabes? Fue un momentazo. No, y que muchos artistas sueñan, muchos artistas tienen 15, 20 años de carrera y todavía no han podido tener esa oportunidad. Sí, yo le agradezco a Pepsi esa oportunidad, de verdad que sí. No, no, y desde acá lo decimos en público, Pepsi hace algo con los talentos cuando lo ven y, coño, esta chamita. Pepsi me ha apoyado mucho y, bueno, y aquí lo digo, o sea, en verdad, bueno, yo incluso tuve la oportunidad de ir a los premios Pepsi. Claro. Y fue una locura, o sea, el apoyo que le está dando Pepsi a los artistas ahorita en Venezuela es muy, 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 muy importante. Y hay que recordarlo, Mari, porque no solamente estuviste, tú estuviste con muchos talentos femeninos también. Hicieron como un popurrí de canciones donde tuvieron muchísimas chamas que hace dos años, tres años no las conocíamos y que venían desde hace muchísimos años trabajando. El talento femenino es algo que puede imperar aquí en Venezuela si se organizan, porque a veces están como muy dispersas y se puede decir, si se unen, ¿ustedes creen que pueden crear un movimiento más grande? Bueno, yo creo que es la idea, ¿no? Que históricamente en todos los países del mundo ningún país ha sido potencia en artistas si no hay un movimiento. Claro. Entonces, si eso llega a suceder acá, sería, pues, ¿sabes? Yo recuerdo en el 2000... El crecimiento de la industria. Claro, doctor. No, y sobre todo porque ustedes tienen más disposición que los hombres. O sea, ustedes son más organizados. Obviamente lo van a lograr. Queriendo o no queriendo. Yo recuerdo que cuando el movimiento de los chamitos locos, ellos lo lograron demasiado organizado, así unidos. Ustedes pueden ser las chamitas locas de Venezuela y que no está mal tampoco. Nosotros, escuchando tu música, escuchando todas las referencias que tienes en alguna de tus canciones, dices la Rosalía venezolana. No sé si lo dijiste en broma, no sé si lo dijiste en serio o te comparaste a ti misma echando broma con lo que te dice la gente. Eres muy fuerte de mente con los haters, porque también hay gente que cuando sacaste la canción, dice, esta tía ruba, esta loca, esta livena. Y no, lo que estabas diciendo de verdad era en serio totalmente. Claro. Mira, eso fue una sátira, ¿no? Ok. Esa manera de sátira, cuando se empezaron a viralizar mis canciones, la gente me comparaba demasiado con todo el mundo. Sí. Y en la canción precisamente lo que dice es, la Rosalía venezolana, me han comparado con todo el mundo. Señores, soy Mari, soy una en el mundo, ¿me entiendes? Exactamente. Esa era la sátira, pues, la Rosalía venezolana, entre comillas, pero no. Sí me entiendes, o sea, Rosalía es Rosalía, yo soy Mari, ¿me entiendes? Soy otra cosa. Y tienes también tu top de mujeres con que quisieras grabar. Obvio, y para mí Rosalía ha sido una gran inspiración, Rosalía, Nati Peluso, Nicki Nicole, bueno, ahorita en el Pop Emilia, ¿sabes? Como que hay un montón de artistas que le han puesto tanto, han aportado tanto, que es imposible no tenerlas de referencia, ¿me entiendes? Y yo siento que en ese sentido las mujeres tienen que esforzarse un poco más frente a los hombres. Claro, claro, claro. No, bueno, en cuanto a competencia de exposición, se puede decir. Sí, sí, claro, y eso, como que siento que las mujeres quizás se han esforzado en hacer menos música desechable, de alguna forma. Ah, claro. Y perdurar más en el tiempo porque es más difícil para la mujer. En todo el experimento que tú haces, nosotros, por ejemplo, hablando de las mujeres, hay muchísima gente que hace música llanera, y tú te vas para pure, y la mayoría de la gente que canta ya son mujeres y que cantan música resia, letras súper arrechísimas, hablando sobre ellas, sobre el empoderamiento. ¿Crees que exista en un futuro esa manera de abrir la mente y hacer muchísimas cosas con ellas? Música llanera, galerón, todo este tipo de música margariteña. ¿Quieres hacer muchísimas cosas así? Obvio, obvio. Que somos orientales. Obvio, o sea, vengo de hace una tonada, ¿me entiendes? Claro. Nada, yo le apuesto a la cultura totalmente. Sin embargo, yo siento que yo nunca voy a abandonar el folclor, pero mi compromiso no es con el folclor. Ok. Mi compromiso es conmigo misma. Perfecto. ¿Sí me entiendes? Ser honesta con tu música. Claro. Con tu música. Hablar de lo que yo vivo, ¿sí me entiendes? No necesariamente lo hablaba con amigos, con acapella en estos días. La cultura no te va, el folclor no te va a pagar horas extra. ¿Sí me entiendes? Entonces, el compromiso a veces con eso es desgastante. Sí, claro. Y yo siento que yo ya, yo abrí una puerta e hice lo que tenía que hacer, ¿me entiendes? O sea, ya yo, ya eso está allí hecho. Si alguien más lo quiere aprovechar, pues ahí está. Es que debe haber, Mari, muchísima gente en su cuarto, en su home studio, queriendo esa ventana. Como que ahora dicen, verga, Mari se atrevió, me voy a meter por ahí. Hay mucha gente con miedo, ¿crees tú también? Claro, por supuesto. Es que al final del día uno tiene que vivir de algo, ¿me entiendes? Entonces, sí, la música folclórica, yo amo la música folclórica y nunca la voy a abandonar. Pero mi compromiso no puede ser con eso. Claro. Tiene que ser conmigo, ¿me entiendes? Totalmente. Entonces, precisamente por eso ahora viene una nueva etapa en la que yo pretendo ser muchísimo más honesta, muchísimo más real conmigo misma, para con la gente, ¿sabes? Precisamente porque al final del día lo que yo estoy buscando es la plenitud, ¿me entiendes? Y no buscar de agradar ni complacer, sino hacer algo que también te dé una tranquilidad. Exactamente. Exactamente. Sí. Nosotros tenemos, lo que hemos estado en la música por mucho tiempo, a veces tenemos como que esta queja con el público, de que son muy inconformes. ¿Tú tienes una opinión del público venezolano? ¿Cuál es el estatus que tú tienes en tu mente sobre el público venezolano? Yo siento que con el pasar del tiempo el público venezolano, yo no los culpo, la verdad. O sea, yo no culpo al público venezolano ni culpo a la industria. Yo siento que cada quien tiene una responsabilidad. Los artistas tenemos una responsabilidad también. Nosotros como artistas en Venezuela quizá hemos fallado en representar nuestra identidad, ¿me entiendes? Siempre hemos querido copiar al gringo, querido copiar al extranjero, al puertorriqueño, ¿sabes? Muchos venezolanos puertorros, ¿sabes? Entonces, no culpo al público venezolano, tampoco culpo a los artistas. Siento que eventualmente, con un trabajo mutuo, se va a crear este movimiento que tanto hemos querido. Totalmente. Y que Venezuela explote en ese aspecto, pero es un trabajo de tiempo. Sí. Entonces, pues nada, yo creo que ya maduré en ese sentido. Y, ¿sabes? Como que el público venezolano al final del día es lo que a mí me ha dado lo que yo tengo. Totalmente. Entonces, yo honestamente los amo, a pesar que ellos muchas veces me odien a mí, ¿sabes? Y que pasaste por un proceso de que no es que te firmó una disquera primero o fuiste pegando las canciones en radio. Tú simplemente te hiciste viral y aprovechaste también esa súper ventana. Obvio, obvio. Y creo que el público también debería asumir eso como que, Mar y la Carajita Verde es Mar y la Carajita. O sea, este se atrevió, huevón. Se puso ahí frente unas matas a cantar la canción, una huevona. Marico, yo no tenía nada, nada, pande. Yo era, yo venía de cero. Entonces, es como, bueno, al final del día, ¿quién sabe por qué proceso está atravesando a la gente también? A lo mejor no tienen luz y no, ¿sabes? Dicen, Marico, qué calor, voy a echarle jeta a Mar y la Carajita, ¿sabes? No sé, muchas cosas, pero. Se han arrecho todo el día. Pero sí, y es como, bueno, te entiendo. Tú que me estás viendo, te entiendo. Igual, este, nada, con el tiempo iremos sanando muchas cosas. Y pues, obviamente, ¿sabes? Que la industria crezca es mi fin. Claro, claro. Y yo vengo a hacer mi trabajo, que es este, cantar y, ¿sabes? Y representar, eso es todo. Hablemos un poco de FaceTime, que es lo que estás promocionando actualmente. Me comentaba fuera de cámara que el país donde más te escuchan es en México. Sí. Súper raro. Creo que Venezuela es, no sé, el quinto, sexto, octavo país donde te escuchan. ¿Cómo te sientes con eso? Porque también es, al final tú eres artista venezolano, tú quieres sonar en Venezuela a pesar de que tu música puede llegar al mundo. ¿Cómo te sientes que en México escuchen tu música, perdóname la expresión, que es música rara para ellos? Para nosotros no, pero ya te aceptamos. Pero música rara para ellos y que, bueno, los mexicanos me escuchan mal, el segundo es España, el tercero es Chile, el cuarto es Argentina, que ya están las malandras. Saludos a las malandras argentinas, las carajitas argentinas. Y Venezuela, ¿crees que, coño, te da como una ansiedad de, coño, le tengo que, esta tiene que ser la primera? No, para nada. Yo, bueno, con México estoy súper agradecida porque, bueno, ni siquiera pude entrar a México y ya me dieron una ventana para poder hablar con los medios de allá. Imagínate, este, en Argentina hicimos una juntada en el obelisco y estuvo también increíble, entonces, y en Colombia igual, entonces, realmente yo tomo de lo que, ¿sabes? De lo que me llega, lo tomo con todo el agradecimiento del mundo. Venezuela, pues, obviamente, nadie es profeta, ni en su tiempo ni en su tierra, ¿me entiendes? Ni en su tiempo ni en su tierra, totalmente. Entonces, bueno, Venezuela, es lo que te digo, me ha dado todo y yo, bueno, sé de dónde vengo y también sé a dónde voy, ¿me entiendes? A México, por ejemplo, quiero pisar México y quiero llegar a México con el corazón en la mano, ¿me entiendes? Y agradecida por que me escuchen y Venezuela va a ser, pues, una conclusión inevitable también. Ojalá algún día cuando estemos pegados en el mundo, pues, los venezolanos ya me quieran, ¿me entiendes? Así va a ser. Conversamos sobre FaceTime, que nos lo dejamos en el aire. Cuéntame sobre FaceTime, ¿cómo te ha ido? ¿Qué quieres, a dónde quieres llegar con este proyecto? Bueno, FaceTime es la canción que cierra mi primera etapa. Esta primera etapa de música, pues, representativa del folclor y con FaceTime, pues, por ejemplo, la empecé a escribir en 2020. Entonces, también forma parte de ese proceso, por eso habla de una relación a distancia y toda la vuelta, por eso FaceTime, el concepto, la terminé este año y, pues, cerré esta primera etapa con esta canción. Ahora vamos con la segunda. ¿Cómo sería? ¿La puedes contar? Bueno, sería muchísimo más honesta. Pretendo hablar de mis vivencias, de mis cosas, de mi mentalidad. ¿Y musicalmente hablando, cómo sería? Ah, tú ves. Un poco loca, obviamente, porque yo no me puedo encasillar con algo. Pero lo que sí tengo que decir es que hay un... Yo podría definir mi música con un género. ¿Cómo se llamaría? Sin etiqueta. Sin etiqueta. Sin etiqueta. Ok. En ningún sentido. ¿Así se debería llamar tu próximo disco? Sin etiqueta. En ningún sentido. Ni en las letras, ni en los géneros musicales. En nada. O sea, yo un día puedo sacar una tonada y después una cumbia. Y veo que, obviamente, eres amante del cuatro, pero también eres amante de la percusión. Te vimos en un tema con Orestes que ahí fue donde mataron. Que yo dije, mierda, ¿qué has hecho? ¿Por qué nadie lo había hecho? Si todo el mundo toca tambor aquí. Y no se atreven. Sí, bueno. Y hay un gran número de artistas que lo están incluso haciendo. Por ejemplo, está Nina Fresh. Escuché un tema de Nina Fresh que es una locura. Hay uno que se llama West Side, que usan el drill con el tambor y unen el jersey. Se atreven bastante y se oyen únicos. Sí, totalmente. Entonces, bueno, con Orestes que me dio esta oportunidad de formar parte de este proyecto, de ese disco que él estaba haciendo aquí mismo en Caracas. De hecho, nos topamos, fuimos al estudio, me mostró el beat y me encontré con un beat súper experimental de Orestes que era este de Peroná. Y nada, escribí el tema, la letra, tal, no sé qué. Y es ese proyectazo que forma parte de ese disco. Bellísimo. Mari, contento de que estés acá, contento de que hayas nacido en la ciudad donde nací yo también. Eso me hace muy feliz. O sea, cuando yo te conocí, yo dije, viene de Cumaná. O sea, ni siquiera me tenías que hablar, ni siquiera tenías que... O sea, yo estaba con una persona que nació donde nací y si hay como ese sentimiento de lucha, ¿sabes? De los que venimos de Caracas, echarle bola y tal, y estar en el mismo mueble contigo, un honor total. Muchas gracias por venir. Quiero que te, bueno, te despidas de toda la gente en tu cámara, por favor. No, bueno, primero gracias a ti por el espacio. Tranquila. Y pues nada, agradecida con la gente también. Por aquí Mari la Carajita, les mando un gran abrazo a las personas que me están viendo. Que vayan a escuchar FaceTime. Que vayan a escuchar FaceTime en todas las plataformas digitales que ya salió y que estén activos para lo próximo que se vayan. FaceTime, claro que sí. Mira, bueno, todos los que tengan su relación a distancia. Únase, bésense por ahí en algún lado. Váyanse. Si uno está en España, el otro en Perú. Encuéntrese donde sea. El mensaje como siempre. Cariño, que escuchen mucha música. Que siempre se inspiren en la vida de la música cuando estén en su trabajo, cuando estén haciendo sus actividades. Siempre la música cura todo. Mari está a la orden para curarlos con su música. Y en su nueva etapa, más todavía. Muchísimas gracias a toda la gente de Venezuela News, mi equipo, que siempre está trabajando para acá con nosotros. Y bueno, gran abrazo a toda la gente que nos ve por las redes sociales. Mari, chao. Chao, chao. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué la pone loca? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué la pone loca? ¿Qué? ¿Qué? ¿Con pan de Sousa?